Creado en 1539, este magnífico biombo de seis paneles pintados con tinta sobre papel representa la obra maestra del artista japonés Hasegawa Tohaku. Las pinturas de Tohaku destacan por el magistral uso del vacío para sugerir atmósferas de contemplación y silencio. Influido por los ideales del budismo zen, el pintor japonés buscó explorar la grama expresiva de la tinta y los efectos de la luz. Con rápidas y toscas pinceladas que disminuyen su intensidad, Tohaku consigue llenar todo el cuadro con una densa bruma matinal. La profundidad espacial está sutilmente tratada y podemos ver cómo el pinar retrocede hacia las montañas cubiertas de nieve en el extremo derecho. Esta tranquila y a la vez inquietante escena intenta expresar una experiencia de evasión, revelando los ideales del movimiento Wabi, que podríamos traducir como la elegancia de la simplicidad. ¡Gracias!